Música 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 Hey fam fam Today I'm having some Mexican comida from fresco fresco verdad? fresco from fresco Today I'm going to have a mukbang of Mexican food from fresco restaurant fresco restaurant alright I have torta de asada si una torta de asada mis chips and chips and two tacos de asada dos tacos de asada mi salsa for the chips and my pepsi I'm being a trader today and a couple more videos too because I love coca-cola but there's no coca-cola today so yeah and my oldest daughter she's having a burrito de asada I always get the same thing huh? you know my oldest daughter? I said I always get the same thing oh yeah she's having a burrito de asada mi hija mayor ta tomando comiendo un burrito de asada burrito? y mi esposa mi esposa he said mi esposa mi esposa cuánto? oh dos tacos de camarones my wife is having two tacos shrimp tacos and one um chimichanga y una chimichanga y yo pues ya como les dije and like I told you torta chips dos tacos mmm 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 2 tacos de asada y mi hija menor está tomando comiendo 2 tacos de asada me está oyendo que estoy hablando en inglés y en español y no hear me saying that in spanish and english come on girl i love it so how are you guys doing como están todos how was your day so your kids went to school fueron sus hijos a la escuela que comieron we're just gonna have for lunch, breakfast and dinner breakfast, lunch and dinner so what and how old are your kids cuántos años tienen sus hijos la milla mayor tiene 11 no, 10 el sábado completo 11 my oldest daughter she's 10 she'll be 11 the 15th of this month and my youngest she's 10 she turned 10 on the 1st of December they're December babies just like me and my wife is august august mi esposa es de agosto mi hija menor es del 1ro de diciembre y pengas acabo de cumplir 10 años i'm trying to make this video bilingual because some of my subscribers don't speak english and some of my subscribers don't speak spanish i mean if they don't speak spanish i mean if they don't speak spanish maybe they'll speak english because english is the second most spoken language in the world i did the first let's try this chili chunk what oh i've always i'm done already huh i've always i'm done already i have to share I don't know I can't yeah I don't think it just another chili i love this no i was king i was king oh that one is anda www.barillafe no 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 ok ok 選нь yell y Si eres nuevo en mi canal Soy Salvadorian Si son nuevos en mi canal Yo soy salvadoreño Mi esposa es Mexico Americana Mis dos hijas son Nacidas aca Ellas tienen salvadoreño Mexicano Y de aquí de Estados Unidos Si eres nuevo en mi canal Mi esposa es mexicanamerican Y mis dos hijas Están naciendo aquí en Estados Unidos Están mezclados con salvadoreños Mexicanos Y de los Estados Unidos Están naciendo como presidente De tres países México, Salvador, o Estados Unidos ¿Puede? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puede? ¿Cuál es tu es tu? ¿Cuál es tu? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What is the food you guys want to try on this channel? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I didn't say anything. No, no, no. No, no, no. mi siguiente mugbang va a ser pozole chicken pozole mi esposa va a hacer pozole I like how she makes a chicken pozole verde? and green pozole and then the other one's gonna be elote corn kinda like the street corn con el que siten en la calle mi otra comida va a ser pozole mi esposa lo va a ser pozole verde de pollo a mi me encanta como lo hace ella y el otro va a ser elotes locos who wants some here here take a bite take a bite mmm 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 Este es un restaurante, un mexicano de restaurant. Estas tienen diferentes tipos de chimichangas. Estas son las tortillas. Bueno, esta es una tortilla de tortillas, pero esta es una tortilla de tortillas. Esta es una tortilla de burrito. La otra es una tortilla de tortillas, pero es una especie de tipo. Y la segunda es... ¿Qué fue el segundo? No, esta es la tercera. ¿Un perico? Uh-huh. ¿Pues ahora ya es tu? Oh, no, Don Pepe's. No, esto no me hagas para los tacos de Don Pepe. Excuse me. Mmm. Did you know... That in some countries, when you finish eating, let's say for example, I invited you to my house to eat. And when we're done eating, if you didn't burp at the end, that means that you didn't like my food. Jasmine. So in some countries, if you didn't burp, it's like you're offending the person that invited you to eat. You're close the door. Mmm. I like the chimichanga. I like the chimichanga. A little bit salty, though, but I like it. No sé si sabían ustedes que en ciertos países, si uno no eruta, después de haber terminado de comer, cuando alguien lo ha invitado a una casa a comer, es señal de mala educación. Contra la persona, hacia la persona, hacia la persona que lo ha invitado a comer. Porque cuando usted eruta, significa que usted ha quedado satisfecho con la comida. Cuando usted burp, eso significa que usted está satisfecho con la comida que usted ate. ¿Quieres que te pongo otro trozo de nada? Tengo agua salando. ¿Y usted tiene chimichanga de? Sí. Vamos a seguir. ¿Cómo es Rosemary's Delivery? At a tip, $2 Rosemary. ¿Cómo es Rosemary's Delivery? ¿Cómo somos Rosemary's Delivery? Tocer con fronteras. Dos parliamentary copos. �나. ¿Qué másINGres? sounded Coke, una música discengé! ¿Tocer con25 chaturita? ¡Cu Pablo! Chimichanga Oh, they didn't like them Oh, que verdad Mmm, it's pretty good Voy a ver tu madre Le he preguntado a mi chichota Yo pienso que si va a ser algo Quizá mi mamá le dijo a mi hermana Ay, ay, ay All done I'm stuffed like a turkey So, yeah, guys I want to thank my new subscribers Um, thank you guys so much Like I said, if you subscribe, I subscribe back It doesn't matter what kind of content your YouTube channel have is Like, Dave Maggot He talks about movies And, um Comics and stuff like that And Bronco, too He talks about movies And good movies Old school movies And, um And I subscribe to his channel Because that's what we're here for To help each other To help us Grow, you know I'm happy when I see a new YouTuber That is getting Excuse me That is getting 10, 20, 15 I mean 10, 20, 15 10, 20, 30 Subscribers And that's good And most of my subscribers Has been because of Mama TK Because of her Um, some other That just, um Browse And then just find my channel And then Subscribe And I subscribe back to them So I'm I'm thankful, guys For subscribing to my channel For my birthday It's gonna be December 23rd It's gonna be on a Sunday Sunday, right? So I My I might get a cake And do I have live A live, um Uh Vlog with you guys So you guys could celebrate with me On that day I'll let you guys know on the video Because I can Uh Put, um Like those, um I don't know I don't know how to call it Because Most, most YouTubers Instead of putting a A video Talking They have a different one They put, um Like a comment Comment So I'll just let you guys know If I do it That's my That's my way Of showing my love To you guys You know Sharing with you guys My birthday Well, I don't know It's gonna be live Though, but But, um Because I don't know How to use that live thing So, for my And muchas gracias Making long videos But I know Mookbanks Is supposed to be like that It's not an ASMR Because most ASMR Is short Like 10, 15 Minutes And Mookbanks The longer A mi no me gusta A mi no me gusta grabar videos Largos De 30 minutos Pero Mookbanks Así son Son largos Porque uno está Hablando con las personas Aunque no estamos en vivo Pero uno está hablando Con esta persona Con los que están Inscritos en el canal De uno No es como el ASMR Que Que son de 10 a 15 minutos Ya Así que Thank you guys Muchas gracias Y recuerden Que los quiero a todos Remember I love you All you guys And thank you For your support Muchas gracias Por su apoyo Y recuerden Manténgase firmes Y pongan su confianza En Dios Okay Alright guys Thank you so much And God bless all of you And have faith in the Lord Alright Bye guys Bye guys